Pues buenos días, amigos, miren, ahora donde andamos, miren, Santi anda siguiendo un conejito. Espérate, papi. Ya se fue. Vente, vamos a buscar huevitos. ¿Y huevitos después? ¿Puedo salir para arriba? Sí, a buscar el conejo. Vamos a las gallinas. Y si se va a la calle, los robos. Luego se va a venir, gíralo, gíralo, gíralo. Y ahí anda. Espera, veo un gato ahí caminando. Ir acando a otro gato. Vamos con las gallinas, papi, para que tú juntes los huevitos. Ven. ¿Pero cómo nos metemos? Ahorita le voy a abrir. Mira cuánta gallina. ¿Picotean? No, mi amor, no picotean. Mira. Mira, fíjate cuánto huevo. Mira, ahí está uno en el piso, otro arriba y otro de aquí al lado. No, pero ahí en el terreno nos picó. ¿Qué hacen? ¿Quién? En el terreno una gallina me picoteó porque yo quise los huevos. Santi va a juntar los huevitos. Ahí está uno en el piso, mi amor. Ahí está. Échalo la canastita. Ahora otro de la casita. En la casita hay más. Eso, échalo ahí. Otro está allá, mi amor. Allá está ahí en el piso. No pasa nada. Ahorita la corro. Eso. Ya se asustaron. Mira cuántas. ¿Cuántos son? A ver, fíjate en la caja. Ahí en la caja, grande. No hay. ¿Cuántos? Échalos. Échalos huevitos ahí, mi niño. A ver, ¿cuántos? Tres. Ay, ya llamos para comer. Vámonos. Mira, papi, otro. Otro. ¿Cómo lo cogí? Que ya no hace huevo, pero no pudo. Ay, los dejas caer. Gente. Aquí me voy a subir. Ayúdame, papá, para cerrarle la puerta a las gallinas. No. ¿Tú le cierras? No. ¿A poco sí sabes? A ver. A ver, Santi sí sabe. Me sorprende, Santi. Por aquí. Por un hoyito, sí. Por aquí. Por aquí, por untar mis dedos. Por aquí. Por aquí. Eso, mi amor. Eso. A ver, espérame. Espérame. Hay bastante con los huevitos. A ver, diles cuántos huevitos llevas. Espérame. Seis. ¿Cuántos son? Seis. Seis. Huevitos son. Y vamos para arriba. A ver. No, ¿qué? Ven, mi amor. Vamos a guisarlo. Miren. Miren. Para Santi. Tienen huevitos estrellados. Y café de olla. Miren. aquí está todo listo pues amigos, queridos miren, Santiago, Marte Ustedes y Mateo ya se fueron pero ahorita estoy esperando una visita no sé si los grave o no los grave pero estoy esperando una visita ahorita vienen desde Culiacán y es una amiga que tiene muchos años hablándome queriendo venir, invitándome a su casa, mírenlo, ahí viene ahí viene ahí voy a recibir ahí vengo ahí vengo ¡ajaja! ¡Jaja! es que no me dio un mensaje que le dije que parla de borradita le dije que le dije que Gracias, Ricardo. Hola, y tengo una tía que no se pierde todos los días, todos los días. Ella está en la cocina y está con su teléfono. Y dice que si le mandas a mí. Ah, claro. Y estoy grabando, ¿eh? Las estoy grabando. Para que vean la gente, nomás el cariño que me tienen desde Culiacal, Sinaloa. ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¿Cómo te llaman, mi hija? Joana. ¿Y tú? Griselda. Griselda. Y tus hijas hermosas. Ellas no quieren salir. No, no les gusta. Ellas no les gusta. Así que miren, desde Culiacal vienen personas. Y pues, a mí me da tanta alegría que ustedes pierdan su tiempo. O quizás lo ganen con venir a conocer algo acá. Gracias, Griselda. Gracias, Joana. Y a usted por recibir. Ay, claro que sí. Pásenle. Pues miren, Joana se está sirviendo pollo matado a palos. Se imagina, van a decir, ay, ¿con qué les recibió? Ellas me dijeron que querían frijoles de la olla, con queso y chile de morcajete. Y miren, lo que no debe faltar, por lo que mucha gente ya ha dicho, le encanta venir, comer tortillas. Y Joana está disfrutando. Y le mando un saludote aquí a María de la Luz. Hermano de ustedes, su tía. Su tía dice que es una señora que le encanta verme. Todos los días la mía. Que le encanta. Vente, miren. Y otras, muchachona preciosa. Miren, Sinaloa tiene hermosas mujeres. Fíjense qué hermosas están las dos. Gracias. Hermosas. No vamos a creer. A ver, otra vez repite tu nombre, mi niña. De verdad. Griselda, miren. Teníamos tiempo siendo amigas por Messenger, por WhatsApp, por esos medios que gracias a Dios existen para que estemos aquí. Y aquí las tengo en vivo y a todo color. Gracias, ¿eh? Gracias. Pues disfruten, ¿eh? Miren, disfruten de lo poquito que hay aquí. Sí, ahorita. Ahorita disfrutamos de la visita y comida que aquí preparé para ellas. Café de olla, frijoles recién cocidos, chilito, queso, tortillas recién hechas, ¿eh? Se merecen más, pero pues aquí estoy. Y ya saben ustedes que andaba con mi hijo y que no tuve mucho tiempo de poder atenderla como se lo merecían. Con una birria o algo, pero ya. La verdad que deberían de venir porque aparte de que todo está muy bonito el lugar. Aquí con nuestra amiga, la verdad que nos trata de maravilla. Se siente uno, la verdad, realmente como en su casa. Así es, mija. Claro. Siéntanse así. A ver, mi niña, ¿cómo está la comida? Que la señora del rancho te... Riquísima. ¿Sí? Súper buena. Ay, qué buena. Pues lo poquito que había aquí lo comparto de todo corazón con ustedes, ¿eh? Y gracias por haber venido desde tan lejos a visitarme. Pues miren, ya comimos, ya estamos. ¿Nos vemos, Leoba? Sí, está bien. Ahora vamos a poner a Leoba de Camarol. Pues aquí felices de la vida porque ya disfruté yo de la compañía de ellas. Ahora quiero que ellas digan si en realidad están felices porque vinieron al rancho. Uy, claro que sí. ¿Qué lo puedo decir yo? Y vamos a volver. Primeramente Dios aquí está. Cuantas veces quieran, aquí tienen su casita mientras yo viva. Aquí están las puertas abiertas para quien venga. Y realmente que yo los invito a que vengan porque la verdad la experiencia es muy, muy buena. Es un amor, mi amiga. Es un amor. Y la verdad que me gustaría que todos los que la siguen y eso hicieran el propósito de venir a conocer. ¿Para qué no? Es una gran persona y muy buena para cocinar. Gracias, mi amiga. No soy buena. La lumbre y hizo los frijoles. Y gracias, mi amiga. Porque miren, con ellas somos amigas de años. Y mira, se le concedió venir y a mí se me concedió conocerla. Me invitaba cuando sabía que iban a cenar. Señora, llegue. Me mandaba las puestas del rancho como para decirme a ver si sí se iba a llegar. Pues muchas gracias. Pues amigos, miren, les presento a estas mujeres hermosas que sacrificaron muchas cosas para venir. ¿Y con qué se paga esto? Con nada. La amistad es algo hermoso que debemos de atesorar. Y mil gracias, Joana, Ricelta, por haber venido. Espero que no sea la primera. Que de esta sea la primera de muchas veces que van a venir. Y que se traigan a su tía. Sí. Que se la traigan a Mariana a la luz. Espero que vengas con ellas para la otra. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, amiguitos. Sí. Sí. Sí, como no. Mire, esta es la que les digo. No, mire, mire. Vaya, no se va más. Sí, voy a la cerquia. Gracias. Gracias, Javier. Gracias.